hola qué tal nuevamente amigos soy tefecochotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos si alguien tiene un coche de la automotriz multinacional italo-franco estadounidense estelantis con un bloque diésel están de enhorabuena porque se podrá usar este gaso gasóleo sostenible bueno como sabemos el el grupo automotriz multinacional paneuropeo certifica la compatibilidad de cada uno de sus de sus bloques con el conocido gasóleo hbo creado a partir de aceites renovables tanto de origen vegetal como animal y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en paralelo a los desarrollos los combustibles sintéticos los biocombustibles continúan su evolución buscando un mismo propósito fabricar sus sustitutivos eficaces de la gasolina el gasóleo de toda la vida y bueno hoy en día es una la tecnología más promo hoy en día una de las tecnologías más prometedoras es el conocido combustible hbo elaborado fabricado a partir de aceite vegetal hidrogenado y bueno este nuevo carburante o combustible como quieran decirle cuyo salto a las benzineras ya parece próximo ya es visto como una esperanza para los millones de vehículos de diésel que continúan circulando por toda europa si bien no está exento de dudas sobre su combatibilidad con los profulsores ya existentes bueno por eso y a fin y con el propósito de despejar dudas con el propósito de despejar aquellas dudas la el grupo automotriz ita multinacional italo franco estadounidense estelantis ha anunciado que cada uno de sus bloques diésel van a poder usar el gas el combustible el gasóleo hbo cuando esté disponible bueno según detalle a la mismísima empresa automotriz franco italiana estadounidense a través de su comunicado el uso del diésel hbo en sus bloques tanto los de su gama de coche turismo como los de sus vehículos comerciales no afectará en lo más mínimo a lo que son su prestación y bueno así mismo tampoco será necesario hacer en ellos ninguna adaptación mecánica por lo que van a poder repostarlo sin problema cada uno de los vehículos de la marca de esta empresa automotriz italo franco estadounidense que ya se encuentran en circulación como siempre y cuando tengan tengan como como homologación la euros 5 euros 6 como es el caso de los actuales flu hdi en cada una de sus configuraciones de cilindrada y bueno como y cabe mencionar que este lantis ahora amplía esta compatibilidad a los motores diésel multijet euro 5 y euros perdón euro 5 y euros 6 de las marcas de la antigua fsa las cuales son fiat el romeo jeep lance etc en cada una de de su gama de cilindradas 3.6 1.6 2.0 2.2 2.3 y 3.0 tipo v6 y bueno según la empresa para identificar si estos profulsores son compatibles con el gasóleo hbo basta con buscar las letras x tl grabadas a empresas en el cuello de lo que es el depósito de combustible y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao